Tú no entiendes que en mi vida hay cara Lo movemos en un 7, 27 sin escala Como un moreno que te rastrilla si lo azara Jalando el 4-7 y borrándote la cara Tú no entiendes que en mi vida hay cara Lo movemos en un 7, 27 sin escala Como un moreno que te rastrilla si lo azara Jalando el 4-7 y borrándote la cara Un contacto en Holanda, la torre control yo comando La cardacha no lamba, todas las marcas nos andan buscando Este cuero en Ibiza, este nivel cualquiera se cotiza Un polvo en la torre pisa, mientras los kilos se mueven deprisa Soy el que estaba inorganiza, en un frilo frío como lo organiza A los falsos les doy sus palizas, porque son como satánicos dentro de una misa No soy un mago y mi barra te hechizo, una 4-7 que te paraliza Como lo hago y notiza, y como lo hacen ustedes dar risa No soy un mago y mi barra te hechizo, una 4-7 que te paraliza Como lo hago y notiza, y como lo hacen ustedes dar risa Tú no entiendes que en mi vida hay cara Lo movemos en un 7, 27 sin escala Como un moreno que te rastrilla si tú lo azarás Jalando el 4-7 y borrándote la cara ¿Por qué te compara? Si lo mío es de Prada Siempre arriba Flow Gucci y modelo Lazara Me llamo Cardi B, pa' que la masajearan En vuelos VIP, antes era en la sala Yo presumo en canciones, y fronteo en la estrada Cuando desperta me guiso, con chaleco antipana Con seriam me entretengo, en un juego de póker Conenguel al servicio, derrochando un arroz Tu jefa a mí me llama, pa' que yo le des eso Ya que no lo haces tú, conociendo el proceso Según tú no es tío humilde, exhibe el par de pesos Pero lo que no sabe, ¿cómo conseguí eso? Mi Porsche es una room, con parqueo y treleso Mujeres clandestinas, pa' que me bajes el queso Yo Tú no entiendes que en mi vida hay cara Lo movemos en un 727 sin escala Con un moreno que terratrilla si lo azara Jalando el 47 Y borrándote la cara y tú no entiendes Que en mi vida hay cara